Bueno, una adolescente de 16 años de edad fue encontrada muerta la madrugada de este domingo en el distrito municipal de Payita de Cabrera, en la provincia María Trinidad Sánchez. La víctima fue identificada como Selena Almonte, la cual residía junto a su esposo y su abuela en la comunidad de los placeres de Payita. El padre de la hoya oxisa, Aneudi Almonte, calificó como un monstruo al que le quitó la vida a su hija de una manera tan brutal. El padre de la hoya oxisa, Aneudi Almonte, calificó como un monstruo al que le quitó la vida a su hija de una mujer, 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 a su hija de una mujer. Interior de policía. Interior de policía. El señor Chubac, que él vea este caso y él lo coja como si fuera una hija de él en su corazón. Que él lo mire y él lo piense que fue una hija de él que se la quitaron. Que fue su hija que le hicieron ese daño, esa maldad que le hicieron a esa niña. Yo no tengo palabras ni para ver si yo puedo resistir y aguantarlo. Yo quiero que den con los culpables, que él me haga lo que se pueda posible para que esa niña, ese caso quede esclarecido. Un crimen horroroso que en la comunidad, en todas estas comunidades, yo no lo había visto de la manera cruel en que dejaron ese cadáver. Por este asesinato hay cinco personas presas para fines de investigación.